y desde el PAN hasta por cinco minutos para hablar en contra del proyecto de decreto. A mí me parece lamentable que estemos discutiendo este tema cuando afuera hay niños que les está haciendo falta medicamento hoy, cuando en Tepalcatepec, Michoacán, se está desatando una violencia que está llegando a niveles inimaginables, cuando los niños tienen derecho a estar en sus estancias infantiles y nosotros, nosotros estamos discutiendo un tema que debería estar hacia otro lado. La democracia de este Congreso está en riesgo latente y busca ser atropellada nuevamente por un efecto perverso de creerse perpetuar en el poder por parte de Morena. Y es que no les fue suficiente el violentar un acuerdo con la imposición del mismo presidente de la mesa, sino que ahora quieren violentar el proceso legislativo, un proceso que está anorvado y que debe ser atendido en su comisión. El querer aprobarla solamente denota la prisa que se tiene por imponer una mesa directiva dictatorial y autoritaria. Porfirio quiere claramente establecer un porfiriato, basado en una cerrazón fuera de toda argumentación jurídica. Lo que antes criticaban y hoy hacen y es un claro ejemplo de que el gen jurásico les está saliendo a relucir. Y es que no es sorpresa que Morena viole leyes, los procesos democráticos y los acuerdos políticos a su conveniencia, así como sus promesas de campaña, porque día a día lo han ido demostrando. Ejemplos sobran, la ley Bonilla que pisotea la Constitución de Baja California y antepone un criterio legal donde no se acata el Estado de Derecho. O qué decir lo que están haciendo el día de hoy en el Congreso de Veracruz. El impuso a la revocación de mandato, que no es otra cosa que una antesala para la reelección, hoy en el presidente de la mesa directiva y posteriormente qué va a ser en el presidente de la República. Así comenzaron las dictaduras, justificando un clamor social y una mayoría numérica que tiene la total intención de aplastar a las minorías que también son parte de la democracia. Además de la falsa promesa que hicieron de sacar a los militares que el día de hoy tienen en una Guardia Nacional, que son militares y de los cuales solamente el 5 por ciento ha probado los controles de confianza, es una muestra más de que mienten. Acción Nacional representa a millones de mexicanos que votaron por nosotros y a los cuales no les están reconociendo su derecho de ser representados en la Cámara de Diputados. Compañeros, yo tengo entendido que los principios de Morena hablan de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y no es por presumir, pero como hombre de palabra me queda claro que están aprendiendo muy bien a no cumplir su palabra. El diputado Mario Delgado representa a 259 diputados que están en este pleno y que si él firmó un acuerdo, está firmando a nombre de 259 de ustedes. Y no cumplir un acuerdo es faltar a la palabra. Eso aquí y en todo el mundo se llama mentir. Nuestro partido ya presentó una alerta democrática ante la OEA, donde manifestamos nuestro total desacuerdo a las acciones tomadas y aún más el peligro que esto representa, pudiendo ser un ejemplo que se replique en otros congresos locales. Aquí y ahora se debe levantar la voz. No vamos a permitir que viole el proceso legislativo, lo llevaremos hasta sus últimas consecuencias. No es una silla, no es un cargo, es la vida democrática del país la que está en juego. Es urgente hacer valer la ley. En el orden de la palabra, el diputado...